El video de un convoy del cártel de Sinaloa está causando sensación en la red debido a que muestra a los sicarios cuidando la plaza para que no entren los contrarios en la zona conocida como el Triángulo Dorado. El Triángulo Dorado no solo es famoso por estar conformado por densas montañas y sus cultivos ilegales de amapola, sino también por ser el lugar en el que nació una de las generaciones más violentas de narcotraficantes mexicanos. Además de Joaquín el Chapo Guzmán, de allí son originarios Ismael del Mayo Zambada, los hermanos Beltrán Leiva, Rafael Caro Quintero, Ernesto Fonseca Aguilar y Miguel Ángel Félix Gallardo, alias el Jefe de Jefes. Aunque hubo un tiempo en el que la producción de heroína que consumía Estados Unidos provenía de Colombia, tras la caída de los cárteles colombianos, a mediados de los 90, el mercado pasó a ser controlado por los mexicanos, muchos de los cuales ubicaron sus cultivos en la Sierra Madre Occidental. Aunado a lo anterior, en muchos de los poblados rurales no hay electricidad ni agua potable, por lo que los labriegos dependen de los cultivos de amapola y marihuana. El Triángulo Dorado está comprendido por Chihuahua, Durango y Sinaloa, un área dominada desde finales de los 80 por el cártel de Sinaloa, durante el liderazgo de El Chapo. En esta región, los caminos son escasos y difíciles de transitar, condiciones que ha sido utilizadas por los narcos para establecer grandes cultivos de marihuana y amapola, y que ha llevado a grupos rivales a intentar apoderarse del territorio. Desde finales de los 70, Estados Unidos comenzó a llamar a la zona Triángulo Dorado, en sus reportes oficiales, debido a que comparaban la región con la zona de mayor producción de opio, conformada por Birmania, Laos y Tailandia. Recientemente, un convoy de sicarios, presuntamente del cártel de Sinaloa, fue exhibido, a través de redes sociales, con un video en el que aparece patrullando los caminos de terracería. El encargado de grabar el suceso muestra, desde el asiento del conductor, al menos a otras cuatro camionetas que avanzan en fila mientras se aprecia que los hombres a bordo van fuertemente armados. Más información en el blog del narco punto com.